El Espíritu Santo La platería en sí, o sea, lo más extraordinario que he visto en ella es la posibilidad de combinarla con muchas cosas, o sea, madera, o sea, con cosas orgánicas, evidentemente, madera, cuero, piedra, dentro de las maderas distintos tipos de madera, quebracho, es una madera nuestra en Argentina, la combinación que se da entre la plata y el quebracho, es una cosa que realmente es imposible descifrarla, ¿me entendés? Con palabras, prácticamente hay que verla, hay que sentirla y tocarla, son dos fusiones que son prácticamente tan interesantes como algo que hacen ustedes con la guitarra y ciertas composiciones y estas cosas, es exactamente igual. Tienen mucho en común, por ejemplo, yo tengo aquí cuadernos que son dibujos y son como partituras, son machetes y cosas que me han llevado a dibujarlas, a plantearlas, y siempre han quedado guardadas en una carpeta, pero eso siempre vendenés como la partitura de ustedes que la sacan y después la leen para realmente plasmarla, vendenés, o sea, en la realidad, eso es más o menos igual, o sea, y después las selecciones también de distintos materiales para trabajar dentro de lo que es el, como se llama, el núcleo que es la plata, la plata, están las variaciones de la plata con, en la música creo que va a ser igual. Sí, sí, hay muchos puntos de contacto. Hay muchos puntos de contacto, me parece que sí. Hay muchos puntos de contacto. La visión de las cuerdas, ¿cómo lo hacen eso? ¿Son especiales? Y bueno, es también un gusto, es como el que toma café y combina una cosa con la otra, porque el gusto, nosotros usamos unas cuerdas francesas, esa varilla. En este momento. En este momento que van con el carbono, las primeras, un material que se ha trabajado, que son muy limpias, y la cuarta, quinta y sexta, las bordonas, son de plata. Uno va cambiando de marcas y va viendo a ver cuál es el sonido que es mayor, lo representa a uno, pero la tecnología también hizo mucho, que antes era la de nylon, y mucho antes, cuando nosotros no existíamos, la de tripa, bueno, que se cortaba. Pero la cuerda tiene un tiempo vital que no es el que la gente piensa, o sea, ¿la gente cree que uno tiene un año con una cuerda? No. Y depende de muchas cosas, depende de si uno transpiró más las manos al tocar, si tocó en un lugar que hacía más calor, entonces quizás esa misma cuerda en un recital sirve solamente para hacer cosas que hacen al resultado final. O sea, cada entrega, no importa quién es el que lo viene a comprar, esto lo representa a uno, quiere decir que no importa si uno va a tocar para cinco personas o para diez, o si a usted el trabajo se lo encarga una persona muy importante o el vecino de la vuelta. En general, en nuestro oficio, el que encarga es el autor, supuestamente, de comillas, de la pieza. Claro, es decir, yo quiero esto, yo quiero que te me hagas esto. Ahora vos te queda después, ¿me entiendes? La difícil tarea de cómo, me entiendes, interpretar lo que él quiso pensar como creativo. Esos voces que tenés que romper de la cabeza para armar lo que él pensó, con dos o tres cositas. Plata, madera, plata y piedra, plata y plata y a la vez determinar la futura pieza que él pensó. Claro, y ahora que Gustavo nos dice esto, yo pienso también en lo que para nosotros es armar, también a veces nos encargan, por ejemplo, de tocar, no sé, bueno, yo quiero que toques en esta reunión, porque es un cumpleaños, o yo quiero, necesito que toques, porque va a haber un evento donde, no sé, viene el embajador de, y tiene que ser algo de música española. Entonces yo decía, bueno, pero yo justamente, en este momento, no era eso lo que tenía pensado. Entonces, bueno, voy armando, voy eligiendo el repertorio. Te vas a adecuando. Adecuándolo un poco a lo que me encarga, y otro poco, para no dejar de poner un poco de mi, de nuestra, ¿no? La cuota del artista, que es el de, que somos nosotros. ¿Cómo encontrar el punto medio, no? Entre lo que la persona está buscando y lo que uno también quiere, a dónde lo quiere llevar también un poco, ¿no? Hay gente que se deja llevar. Usted también le pasará, hay gente que le viene a encargar algo y le deja algo. Es mucho más lindo, es mucho más interesante que vos interpretés, desde el punto de vista de lo que conoces y lo que sabes hacer, hacia que otro te diga lo que tenés que hacer, esos proyectos. Pero bueno, ese restito de creatividad que tiene uno, el egoísmo de él, te lleva a que realmente vos lo entendés. Pero a la larga, supose que vas a hacer la interpretación espiritual de la pieza, de la obra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.